Allá tú Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Es el coronavirus, te vamos a parar Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no toman medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa, que por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Todos mis respetos son valientes, profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale Tú sí que vale, tú sí que vales Es el momento de decir hermano Que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera, que el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira, italiano y chino Si no toman medidas, estamos bien jodidos Quédate en candela Quédate en casa, que por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío No me zangas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate, no nos falle La situación Los chitos En baile même El futuro Y